Y presten mucha atención porque se acerca el segundo día sin IVA, pero debemos ir un paso adelante midiendo qué tan seguro es comprar por Internet y cómo no caer en las diferentes modalidades de delitos informáticos. Durante el ocurrido del 2020 se ha presentado un incremento en el delito de suplantación de sitios web del 363%, modalidad conocida como phishing, estrategia que usan los estafadores para suplantar páginas de bancos y almacenes de cadena en donde roban el dinero de los ciudadanos y sus datos personales. Esta suplantación se puede presentar mediante correos electrónicos que le llegan con mensaje de texto a las personas, haciendo notificaciones y este ha sido muy recurrente durante el primer semestre del año 2020. Igualmente el robo de credenciales para acceder a diferentes plataformas de mensajería como WhatsApp. Las autoridades recomiendan denunciar y tener especial cuidado en el próximo día sin IVA, en donde el comercio electrónico debe ser el protagonista. Tenemos habilitados tres canales para la denuncia. El primero es la seccional de investigación criminal, la SIJIN. En la SIJIN hay investigadores, hay un grupo de delitos informáticos. Igualmente en Bogotá nosotros tenemos una línea telefónica del 031-515-9727, está habilitada hacia el centro de ciberseguridad. Evitar redes inalámbricas abiertas, cambiar con frecuencia las claves de redes sociales y abstenerse de hacer clic en páginas desconocidas, evitará que usted sea una víctima de los delincuentes en el próximo día sin IVA. ¡Gracias! ¡Gracias!